¿Querías cumbia? Pues tómala Y llegó papá ¡Cumbia! Hoy tú me dejaste sin darme alguna explicación No entiendo por qué te fuiste con él Recuerda niña que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por otro amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a jugar Vete ya, vete de aquí y no existas más No quiero sufrir Vete ya, vete de aquí y no vuelvas más Yo seré feliz Vete ya, vete de aquí y no existas más ¡Cumbia! ¡Pues tómala! Oh, tú me dejaste sin darme alguna explicación No entiendo por qué te fuiste con él Recuerda niña que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por otro amor Y hoy me abandonas por otro amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a jugar Vete ya, vete de aquí y no existas más No quiero sufrir Vete ya, vete de aquí y no vuelvas más Yo seré feliz Música 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 Música